. Ni Wikipedia te salva, liquidaron a Sol Pérez en las redes. . Es una de las más bellas del mundo del espectáculo, pero no solo por su belleza es el centro de atención, también sobresale por sus múltiples enfrentamientos mediáticos. . . Participa en el Bailando 2018, es panelista de los especialistas del show y es una de las figuras con más interacción en las redes sociales, sobre todo en Twitter. . Se trata de Sol Pérez, la famosa bailó el undécimo ritmo del certamen de baile y recibió críticas y halagos. . Su performance en homenaje a Frida Kahlo no cumplió las expectativas el jurado. . 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 En otros homenajes no hubo baile y acá hubo una apuesta divina, expresó Sol. . Sin embargo, las críticas también llegaron a través de los cibernautas, ellos son los jurados más filosos a la hora de emitir comentarios, en este caso, liquidaron a la chica del clima. . . . Ni Wikipedia te salva jaja, horrible y menos canciones de Shakira para homenajearla, fueron algunos de los lapidarios mensajes que recibió la blonda. . . A pesar del gran año laboral que atraviesa, Pérez se convirtió en una figura amada y odiada por varios. . . Su nombre se convirtió en el centro de las noticias y no siempre los temas son para resaltar su talento, ya que en las últimas ocasiones vivió un fuerte cruce con dos compañeros del 13, Lourdes Sánchez y Ángel de Brito. . 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